Camino. Donald Trump debería ocuparse más bien de los asuntos internos de su país en vez de estar metiendo sus narices en los asuntos internos de Venezuela. Bastantes problemas y muy graves tiene dentro de su país. Por eso se va a tratar de desviar la atención de los problemas de su país, metiéndose en Venezuela y creando, fabricándonos una crisis. Tratando de fabricarnos una crisis, buscando una provocación y amenazándonos militarmente.